Ferrolana, 27 años y arquitecta, Alicia Conde ha sido la elegida para presentar el programa sobre surf Ojo de Pez, una noticia que ha recibido con alegría. Me siento muy ilusionada con la nueva experiencia porque es una oportunidad de seguir creciendo y desarrollándome tanto delante como detrás de la cámara y con muchas ganas de empezar. Siempre ha estado vinculada al mundo audiovisual y presentarse al casting fue un nuevo reto. Me pareció que mi perfil encajaba perfectamente y que podía sacar mucho de la oportunidad y el programa también de mí, que era una buena simbiosis. Como buena ferrolana, el surf siempre ha estado muy presente en su vida, aunque lo de subirse a una tabla es otra cosa. Siempre he estado muy presente en mi vida. Bien, es cierto que he tenido muchos pretendientes a profesor de surf, pero luego nunca tuve el impulso, pero ahora seguramente cambio en los roles y me toca ir a mí detrás de ellos. En esta temporada, Ojo de Pez se pasará por las playas gallegas para poner en valor este deporte. Además, habrá una nueva sección con un objetivo. Iniciar a las demás personas a este deporte tan intenso y tan maravilloso. El próximo 16 de abril arranca la temporada. La invitación queda hecha. Os espero a todos los sábados a partir de las ocho y media en la cadena V Televisión.